tecnología. Claudia Ches. No, está con nosotros Rocío Díaz, perdón, Rocío Díaz. Hola, Rocío, ¿cómo estás? Hola, todo bien, gracias, ¿y ustedes? Bien, bien, felices como siempre de tenerte aquí con nosotros, Rocío, cuéntame, cuéntame qué me tienes para hoy. Bueno, probablemente ustedes han visto que ha habido mucha conversación en torno a una supuesta cajada espacial que se está dando entre multimillonarios. Específicamente Jeff Bezos, que ustedes saben que es el que fundó Amazon, y Richard Branson, quien es conocido por la marca Virgin, que tiene aviones, tiene disquera, tiene muchas cosas. ¿Y no está Elon Musk en esa ecuación? Sí, lo que pasa es que en esta ocasión ellos dos son los que más suenan porque ambos han llegado a lo que se puede decir que es el espacio. Ah, porque Elon Musk todavía no ha salido, no ha ido. No, pero él tiene una compañía que si la comparamos con las otras dos, es mucho más avanzada y ha logrado más. Y tiene viaje pautado para el dos mil veintidós, creo. Él tiene muchos años diciendo eso, pero probablemente su plan de llegar a Marte en esa fecha no será posible, porque eso es lo que él quiere, él quiere llegar a Marte, específicamente. Ok, ok. Bueno, y el dos mil veintidós está cerquita. Exacto. Pero, eh, vuelvo y digo, SpaceX, que es como se llama la compañía de Musk, y ha logrado muchas cosas porque los cohetes de ellos, por ejemplo, han llevado astronautas hasta la Estación Internacional Espacial, que eso no lo han hecho las otras dos. Rosia, buenas tardes. Jenny Aquino de este lado. Quiero preguntarte lo siguiente. En el caso de los millonarios, decía, para antes ir al espacio tenías que estudiar, pasar unas pruebas, prepararte durante mucho tiempo físicamente, mentalmente, para el reto de perder la gravedad y todo, sobrevivir dentro de, fuera de lo que es nuestro espacio terrenal. En el caso de la atmósfera, en el caso de ahora, de los millonarios que están paseando, porque tienen el dinero, tienen el poder y lo pueden hacer. ¿Qué tan peligroso es esto que se convierta en el hábito? O sea, cuando eres pobre, eres raro, pero cuando eres rico, eres excéntrico. Estas excentricidades, cuéntame. Mira, es una muy buena pregunta. Debo decir que todavía para viajar al espacio, tú necesitas por lo menos un traje especial. Por el tema de que estamos saliendo de la atmósfera terrestre y vas a aliviar con cero gravedad. Pero realmente no se necesita ese entrenamiento extensivo que se daba, por ejemplo, en la década de 1960, que fue cuando estuvo, digámoslo así, la era de oro de ese tipo de desarrollos. Ahora, ¿qué tan peligroso puede ser? Hemos visto que en el caso de SpaceX, por lo menos uno de sus cohetes ha explotado. En el caso de Virgin Galactic, también se dio el caso en 2014, que incluso hubo un copiloto que falleció, que se cayó. Y está un tema de contaminación que es una paradoja cuando consideramos que la visión de Jeff Bezos en particular es la de utilizar esta tecnología para mudar industrias al espacio. Con la intención de que reduzcamos la contaminación que acusa el planeta actualmente. Pero entonces hay una paradoja. Se considera, se ha estimado, y esto fue un estudio que hizo una profesora de una universidad en Londres, que cada cohete de esos, cuando despega, como necesita una cantidad considerable de propulsores para poder salir de la atmósfera terrestre, puede generar entre 200 y 300 toneladas de tóxido de carbón. O sea que, por un lado, podemos decir que el objetivo, entonces, como que se cancela a sí mismo. O sea que tú estás predicando por un lado, estás haciendo algo. Exacto. En letras estás haciendo algo, en la vida real estás haciendo otra cosa. Exacto, porque él dice, ok, estamos contaminando el planeta y el planeta está en una situación que está a punto de ser invivible, lo cual es algo que se tiene tiempo documentando y existiendo. O sea que él no se equivoca por ese lado. Pero entonces no toma en cuenta el impacto negativo de soltar esos cohetes. Bueno, pero dice Jeff Bezos que el del es el que menos contamina. Pero contamina igual. Y entonces, ¿cuál es el propósito de estas empresas, digamos? Ellos quieren llegar a la Luna, quieren llegar a Marte para, digamos, empezar a poner fábricas, a empezar a poner fábricas y sacar, digamos, fábricas que son bastante contaminantes de la Tierra y hacerlo en otro planeta para poder hacer la vida en la Tierra más amigable. Ese es el fin. Exacto, eso es la visión de Blue Origin específicamente, que es la compañía de Besos, que él la fundó en el año, bueno, la fundó cuatro años después de Amazon, para que tengan la idea. Pero fue ahora que se vino a conocer todo eso, hace dos años que él presentó esa visión. ¿Cuál es la realidad? Todo ese tiempo, él se la pasó trabajando prácticamente en seco. ¿Existe la posibilidad de que esto se logre o esto simplemente es una lucha entre un grupo de hombres que no tienen en qué gastar su dinero? Mira, esa pregunta también es muy interesante porque una de las quejas de la gente, sobre todo cuando estaba el tema de Besos y de Branson, que cuál llegaba primero y si uno superó al otro, era eso, que mucha gente lo ve como una carrera entre excéntricos que pueden porque tienen dinero. Pero realmente, con la tecnología que han desarrollado, lo que ellos quieren lograr se puede. Que sea factible, que sea fácil, ya es otra pregunta, pero sí se puede hacer. Rosy. Sí, continúa. No, 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 sigue explicando, perdón, que no te quería interrumpir, era sobre las leyes, si no entiendes tú que habrá una ley que vaya y que limite el poder que tienen estas personas, porque tú dices, ok, nos vamos a contaminar no solamente ya la atmósfera, sino también la estratosfera, y voy a estar donde no hay gravedad, o sea, ¿dónde voy a ir a contaminar? O sea, no hay nada que le ponga límites a estas personas, tengo dinero, puedo hacer lo que me dé la gana, ese es el mensaje que estamos enviando. Bueno, esa es una preocupación que tienen sobre todo los autónomos, porque no hay realmente una regulación como tal del espacio. Lo que sí hay es una regulación de dónde termina el límite de lo que viene siendo la Tierra y dónde empieza el espacio, pero esa es una definición que incluso varía de acuerdo a organismos. La NASA, por ejemplo, lo define 80 kilómetros por encima del nivel del mar, pero la Federación Internacional de Aeronáutica dice que es 100 kilómetros. Entonces, ahí hay una diferencia, y eso puede hacer la diferencia, valga la redundancia. Cuando, por ejemplo, una compañía decide lanzar un cohete, vamos a decir que sea un cohete suborbital para Internet, como hace SpaceX actualmente. Si China, por ejemplo, define que el límite de ellos está a 80 kilómetros, ellos lo lanzan a 88 kilómetros, no hay ningún problema. Pero si de repente deciden que empieza a 100, ahí hay un problema con ese país. Entonces, ¿eso quiere decir que después de ese límite, literalmente, ellos pueden hacer las cosas que le pasen por su cabeza? ¿Estamos diciendo de una manera llana eso, Rosario? ¿Es así? Lamentablemente, esa es la idea que se tiene al respecto, porque no hay una regulación como tal del espacio. Y por eso es que hay una preocupación tan grande de la basura que genera, o sea, los residuos que generan todos esos satélites, todos esos cohetes, todas esas cosas que se quedan dando vueltas por ahí. Hay una preocupación bastante grande con eso, y con cada misión de esta, pues, tan solo aumenta. Rosario, algo que me llama mucho la atención, hay una reunión siempre del G20, que están hablando de lo que es el cambio climático, de lo que no habría un consenso entre todos los países que son miembros de ahí para entonces poder entonces sí hacer una regulación con estos viajes de excéntricos, porque ya un hombre con dinero está por encima de un presidente, y dice, ok, tú aquí mandas en la tierra, pero en el espacio no puedes mandar, me voy a hacer lo que me dé la gana. Entonces, ¿podría así verse una futura, tú que sabes de eso, o futura regulación a partir del G20 que lo componen esos países? Podría haberlo, pero el problema está en que el mismo G20, por ejemplo, compone temas que son de cambio climático, y raras veces se ejecuta eso que ellos dicen. Lamentablemente, se queda como en teoría y en promesas. Que cada país ponga de su parte y se comprometa a hacer un cambio, no siempre ocurre. Entonces, sí podría haber ese tipo de discusión, y de seguro la ha habido. Pero que llegue algo ya es otra cosa. Sí, buenas Rocío, Daniel Pou de este lado. Miren, el tema de la exploración espacial es un tema que indiscutiblemente tiene muchas zonas grises que no han sido abordadas por las potencias, sobre todo, que han empezado a explorar el espacio. Entiéndase, Rusia y los Estados Unidos, fundamentalmente. Los demás, salvo con la excepción de China, que ya está experimentando cohetes para llegar a otro planeta, los demás, pues, tienen una incidencia limitada. Este tema de las regulaciones con miras a futuro del espacio se han abordado en tres oportunidades. La primera fue a finales de los años 60, previo a que los norteamericanos colocaran lo que se supone fue el primer cohete en la Luna, el Apolo 11. Luego, en el año 77, y por último, a finales de los años 90, en una convención de Londres. Todo el mundo sabe que lo que sucede en el espacio, sea en un sentido o en otro, va a tener que ver mucho con los acuerdos a que lleguen las principales potencias. Exacto. ¿Usted cree que esas incursiones de estos millonarios excéntricos, si se le quiere llamar de alguna manera, van a impulsar que se acelere la necesidad de arribar a convenios para la exploración y la explotación del espacio, o va a ser un elemento que pasará de manera furtiva y sin mucha trascendencia? No, no. La primera opción, definitivamente. Porque, fíjese en la conversación que está generando esto, y apenas estamos comenzando en lo que viene siendo la visión de estas compañías. No sé si eso es muy probable que impulse eso, como usted está diciendo. Sí. Hay que aclararle a la gente porque la gente cree que realmente ellos están teniendo estancias en el espacio. Ellos apenas, algunos creo que han llegado a 12 minutos fuera de la órbita terrestre. No. 4 minutos en ambos casos. 4 minutos, imagínese. Son 4 minutos. Por eso no requieren ningún tipo de entrenamiento especial ni nada de eso. Porque es algo totalmente, digamos, sencillo. Es experimental, podríamos decir. Exacto. Porque incluso, la idea más próxima a desarrollarse, la idea que está más cerca de hacerse realidad, es la de viajes interorbitales, perdón, suborbitales. Viajes que son, esa cantidad de tiempo que usted dejó, en el caso de Bezos fueron 11 minutos, pero en el caso de Branson fue una hora y media porque utilizan tecnologías distintas. Pero al final de cuentas, en ambos casos, el tiempo que duraron experimentando cero gravedad que están en el espacio, fue de entre 4 y 5 minutos. Ya. Perfecto. Gracias. Bueno, pero estos pueden ser los primeros pasos para desarrollar una industria, Rocío, que es la industria que hoy vemos como la del futuro, pero que en poco tiempo puede ser la industria del presente, la del turismo, digamos, espacial y también porque SpaceX está trabajando directamente con la NASA y ayudando a reducir los costos de los viajes, de los, a las estaciones espaciales. Entonces. Incluso, me excusa la interrupción, incluso planteando componentes reutilizables, que era un problema hace unos años, que cada cosa que se lanzaba al espacio, cada cohete, pues no se podía reutilizar. Y esa es parte de lo que están innovando ahí. Y entonces, al final siempre habrán problemas que quizás merecen más atención, pero sin estos disruptores, sin estos innovadores, no hubiéramos avanzado en muchísimas áreas que hoy han transformado la vida de una manera que no nos las imaginamos sin ellas, como el avión, en los viajes comerciales. Y si esos innovadores en su momento no hubiesen, no se hubiesen atrevido a invertir, a desarrollar esas ideas, cuando todavía había hambre en el mundo, habían muchísimas otras situaciones que quizás merecían más atención, hoy no tuviéramos grandes inventos que nos han transformado la vida para bien. Eso es correcto. Hay que decir que todo esto tiene su mérito. Lo que pasa es que mucha gente no lo ve en ese contexto que usted plantea, el cual es, vuelvo y digo, muy correcto. Hay gente que lo ve como una simple excentricidad. Realmente esto es un avance. Lo que pasa es que también la gente lo ve por el lado de que en el caso de que haya viajes espaciales, que se prevé que para el próximo año pueda empezar, esos viajes van a estar reservados inicialmente a gente que tenga mucho dinero, porque estamos hablando de que los boletos, en el caso de Virgin Galactic, podrían costar 250 mil dólares. Pero como todo, una vez se masifique eso, las cosas van. Claro. Rocío, ¿y esos viajes tendrán una preparación especial para las personas? Eso lo comentaba el otro día Daniel, que antes, bueno, tú tenías que ir a la NASA y prepararte para eso. Pero entonces, ¿qué va a pasar con estas personas que tengan el dinero para ir, pero no tienen ningún entrenamiento? Según he leído en el caso de Virgin Galactic y en el caso también de Blue Origin, hay una serie de protocolos que hay que seguir y uno de ellos tiene que ver con la vestimenta, que hay unos trajes especiales para eso. Pero hay también, vamos a decir, un tiempo de preparación que no es tan fuerte como pasaba, como dije anteriormente, en la NASA, en los años 60 cuando estaban los programas. Pero sí algo que prepara a la persona para saber que va a estar en un ambiente, en un entorno donde no habrá gravedad, donde habrá unos cambios fuertes, vamos a decir, de altura y eso. O sea, que sí hay unos protocolos para eso, pero evidentemente nada tan elaborado como se veía en esa época. Bueno, Rocío, muchísimas gracias por haber estado con nosotros arrojando luz a esta nueva carrera espacial y cómo podrá impactar nuestra vida a mediano y corto plazo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo puede la gente comunicarse contigo, Rocío? Claro que sí. Pueden visitar viatec.dó, también pueden visitarme en la comunidad ojalá.dó y en las redes sociales, arroba viatecnológica en Twitter e Instagram y viatec.dóx. Rocío, te quiero hacer una última preguntita. Si te dan la oportunidad, ¿tú te vas al espacio? Probablemente no. Yo esperaría que más gente vaya y después yo digo, bueno, mira, si está interesante, déjame yo ir. Muchísimas gracias. Si te la ofrecen y no quieres ir, mandemos al señor Morel, que no perdemos mucho. Yo vivo ahí. Al mediodía con María.